Hola hermanos de América Latina, que Dios les bendiga. Hoy estamos reunidos en este lugar, en la reserva de la casa para poder compartir con ustedes en todos los lugares donde se conecten. También ha sido para nosotros un poquito dificultoso hacerlo porque precisamente desde casa no tenemos los medios tecnológicos para hacer una transmisión mucho mejor, como que la que quisiéramos. Pero vamos a compartir con ustedes con alegría, con gozo, la esperanza, la fe de todo aquello que el Señor nos regala. Y esta mañana aquí en la ciudad de Guatemala, con el maestro Mayno Álvarez, vamos a dirigirnos a esta audiencia que desde su casa nos está contactando, nos estamos uniendo en oración. Como les decía hace unos días, no es solamente entretenernos, es clamar a Dios por su misericordia, por su amor, por la esperanza que nos da. Un saludo a los hermanos de Chile que se están comunicando con nosotros y nos están enviando saludos. A los hermanos de Argentina, Nicolás Curi, mi hermano, Nicolás Curi, allá en Argentina, en Buenos Aires, estamos pendientes de llegar por tu casa. Pero en cuanto esta situación pase, primero Dios, vamos a estar por allá. Un saludo a Enrique Monsalve, allá en la Ciudad de México. Que Dios te bendiga, querido Enrique. Y pues aquí estamos hermanos, vamos a iniciar en esta mañana, esta transmisión y estas alabanzas. Queremos compartir de lo mucho que Dios nos ha regalado. Y cada uno de estos temas tiene un sentido muy especial. Escribirlos, vivirlos ha sido algo intenso para su servidor. Y ahora nos queremos compartir con ustedes para que allí donde están, nos escuchen y elevemos una plegaria al Creador por su amor, por su misericordia. Así que así como lo hicimos ayer en el video de recordatorio, debemos clamar en este tiempo, todo lo puedo en Cristo. Porque Él verdaderamente me fortalece, Él es mi confianza, mi fe, mi fuerza para seguir adelante. Y aunque todo pareciera a mi alrededor, que no lo puedo contener, que no lo puedo superar, Él está conmigo. Y Él llena nuestro corazón de fe, de esperanza y de amor. Así que vamos a empezar, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Y fortaleza, Él. Yo confío en su palabra, en su amor, y fortaleza, Él. Todo lo puedo en Cristo. Y fortaleza, Él. Yo confío en su palabra, en su amor, y fortaleza, Él. Todo dice, ya no sigas, lo puedes superar. Y creo, yo confío en su amor, y fortaleza, Él. Y ahora conmigo. Yo confío en su palabra, en su amor, y fortaleza, Él. Yo confío en su amor, y fortaleza, Él. Y yo confío en su amor, y fortaleza, Él. Y yo confío en su amor, y fortaleza, Él. Es que todo de su mano y su amor me fortalezaré Todo el mundo nuevo en Cristo me fortalezaré Como vive en su palabra y su amor me fortalezaré Todo el mundo nuevo en Cristo me fortalezaré Como vive en su palabra y su amor me fortalezaré Nunca pierdo la esperanza que me cubre con su amor Yo le sigo y yo me entrego y su amor me fortalezaré Nunca lo ven de casa Todo el mundo nuevo en Cristo me fortalezaré Como vive en su palabra y su amor me fortalezaré Una última vez Todo el mundo nuevo en Cristo me fortalezaré Como vive en su palabra y su amor me fortalezaré Gloria a Dios y bueno, este tema lo escribí hace más o menos unos dos años y medio Porque siempre he pensado que en ese extracto de la carta a los filipenses Es donde nosotros debemos mantener nuestra confianza en Cristo Que siempre está con nosotros y en medio de las pruebas y de todas las cosas que nos suceden Nosotros debemos confiar en Él y entender que está nuestra vida en sus manos Hoy nos hemos reunido en la intimidad del hogar a subir este momento especial Y como les decía, si los medios tecnológicos necesarios Pero con lo poquito que tenemos con eso lo hacemos con cariño para ustedes Recuérdense desde donde están A ver quiénes, si se han recortado hermano por ahí Estamos viendo acá dentro de los videos Quiero decirle que en este tiempo estamos dentro de la casa y tenemos impaciencia Nos sentimos encerrados, ahogados, nos sentimos frustrados, cansados Pero ten paciencia hermano La paciencia es un regalo, es una gracia de Dios que nos ayuda a vivir de una mejor manera Llena nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser Por eso es un regalo del Espíritu Santo Y nosotros le pedimos a ese Espíritu Santo que nos dé esa paciencia Tan necesaria para poder vivir Y nosotros le pedimos Señor, danos paciencia En la noche a la mañana no puedes tener todo lo que en tu vida Pues poco a poco a poquito tú debes saber que viene la bendición En la noche a la mañana no puedes tener todo lo que en tu vida Pues poco a poco a poquito tú debes saber que viene la bendición Hay que sentar primero, saber esperar Hay que sentar primero, reconsechar Hay que sentar primero, saber esperar Hay que sentar primero, reconsechar Con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia En encerra la semilla Vengo la niega con paciencia En un canto libre ya arrancaba Un canto libre ya arrancaba En la fecha a la mañana no puedes tener como lo que te invita Pues poco a poco a poquito tú quieres saber que tiene la bendición En la fecha a la mañana no puedes tener como lo que te invita Pues poco a poco a poquito tú quieres saber que tiene la bendición En la fecha a la mañana no puedes tener como lo que te invita En la fecha a la mañana no puedes tener como lo que te invita Paciencia, 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 paciencia En la fecha a la mañana no puedes tener como lo que te invita Y en la fecha a la mañana no puedes tener como lo que te invita Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia, paciencia La paciencia se debe valorar con todo nuestro corazón porque nosotros vivimos en un mundo tan agitado, en un mundo tan convulsionado, tan lleno de problemas que lo mejor que podemos hacer es pedirle siempre al Señor esa paciencia que nos ayude a vivir, a esperar, a confiar en su amor y en su amor de Dios, diga usted también al Señor que yo quisiera salir, quisiera ir a qué sé yo, al cine, quisiera ir a comer, hoy no podemos hacerlo, tenga paciencia y dentro de su casa fomente las virtudes, fomente las capacidades, invierta su tiempo, ore, reza el rosario, ahora estamos viendo las misas en transmisiones, todas las cosas se las regala el Señor y para eso precisamente es que cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra mente, moldea nuestros pensamientos, nuestras situaciones, nuestras realidades, nos permite entonces tener este encuentro especial y nos da estos regalos y esto, comparta con los hermanos de otros países, con los hermanos de su comunidad que ahora no pueden tener un grupo de oración, pero tramitanles esta inquietud, conectémonos todos en amor en este regalo especial y gracias en el Espíritu de Dios el Espíritu creador mi visita el corazón de las almas que con amor se entregan a ti el Espíritu creador y delante del mundo quiero descansar en ti opérate quiero navegar quiero navegar en el océano el veneno amor donde me quiera llevar sister Cristo esto estoy yo quiero vivir trastor bar lo de tu amor nunca vine Soy para ti, Espíritu de amor, soy para ti, Espíritu de amor, soy para ti, Espíritu de amor, alípiame el corazón, no perditas que el venganado nos aleje de ti. Espíritu creado, mi sombra en mi brazo, Espíritu creado, para recibirte a ti. Quiero navegar en el océano de tu amor, donde me quieras llevar. Dispuesto estoy, quiero vivir, transportándome en tu amor, toda mi vida, soy para ti, Espíritu de amor, soy para ti, Espíritu de amor, soy para ti. Y día a día clamamos a ese Espíritu Santo que llena nuestro corazón y nuestra alma de tantas cosas especiales y maravillosas. Esta alabanza yo recuerdo más o menos de 10 años atrás la escribí y para mí ha sido siempre a donde voy uno de los cánticos o de las alabanzas que entró. Para empezar, porque yo creo que todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, Señor, debemos ponerlo en las manos del Señor. Siempre, todo lo que dices, ponlo en las manos del Señor y pídele al Espíritu Santo que te ayude a concluir lo que has deseado, que te ayude a realizar tus proyectos y si no son del Señor, pues que nos aleje. Pero al Espíritu Santo siempre clamamos. Quiero mandar un saludo hasta Inglaterra. Allá está Maive y Julieta Sandoval, dos hermanas especiales con las que hemos compartido cosas muy hermosas del Señor. Maive y Julieta, dos niñas maravillosas que ahora son unas mujeres, madres y profesionales viviendo allá en Inglaterra por sus capacidades, porque el Señor les ha bendecido y han logrado hacer una vida muy especial. Que Dios les bendiga. Un saludo a Irene Coronado, mi gran amiga Irene Coronado. Una gran persona, una gran cantante. Bueno, yo siempre digo que nosotros lo que somos es alabadores. Nosotros no somos cantantes, somos alabadores. Y esta es una gran alabadora con una voz preciosa, con unos cánticos especiales y maravillosos. Y hace muchos años, no sé, unos 15 años atrás o más, recuerdo que desde que la conocí aprendí una de las alabanzas que ella escribió en un momento muy difícil. Y yo me identifiqué rápidamente con ese canto que se llama La Vida del Cristiano. Y a mí me encantó. Hicimos un arreglo así como un bolero y ha sido muy especial en mi vida. El día de ayer desde allá de Los Ángeles, California, donde mando un saludo muy especial, me pidieron que si podía incluir precisamente La Vida del Cristiano. Me hicieron recordar tantas cosas porque en realidad hay muchos momentos difíciles. pero en la vida del Cristiano no es fácil porque es el dolor, pero así es el Señor especial. Porque ese sacrificio lo que hace es que nos hace crecer enormemente. Así que yo quisiera en este momento, no solamente con placer a la hermana y a Los Ángeles, sino también saludar a Irene para recordarle que este canto trascendió tanto como tú no tienes idea. Hay muchas personas que me lo piden a donde voy, fuera del país, y tenemos que encantarlo porque nosotros estamos para multiplicar las bendiciones que el Señor le ha dado a tantos hermanos aquí en Guatemala y en cualquier otro lugar. Amén. 3 La vida del cristiano no es más libre, se pierde en sus momentos de dolor. Pero el sufrimiento te prepara a poner tu confianza en el Señor. Creer que no tienes nada bueno podría ser la palma de amor. No tienes solamente a Jesucristo, por ende que tú eres la palabra de Dios. La vida del cristiano no es más libre, se pierde en sus momentos de dolor. Pero el sacrificio que tú haces me llena de alegría a mis hijos. Creer que no tienes nada bueno podría ser la palma de amor. Déjate amar porque Jesucristo comprende que tú eres la palabra de Dios. La vida del cristiano no es más libre, se pierde en sus momentos de dolor. Pero el sufrimiento te prepara a poner tu confianza en el Señor. La vida del cristiano no es más libre, se pierde en sus momentos de dolor. Creer en el pasado no es desafío, decir quizá mañana llame. En el pasado no es más libre, se pierde en sus momentos de dolor. La vida del cristiano no es más libre, se pierde en sus momentos de dolor. Deja de amar por Jesús. Deja de amar por Jesús Cristo, compréme que tú eres obra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, hay más hermanos que se han ido conectando en este momento. Voy a... Vamos a entonar nuestra alabanza. También para mí, todo lo que escribimos, lo que cantamos, no tiene más que un solo sentido. Y es alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios. Hace más o menos unos 16, 17 años, recuerdo yo que escribí dentro del disco, Palabra de Dios. Precisamente el tema que le da el nombre al disco, es esa meditación que nosotros podemos hacer sobre lo que es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios llena nuestro corazón y llena nuestro interior. La Palabra de Dios inunda nuestro ser con una luz especial. La Palabra de Dios es la que nos impulsa, nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros y lo ha dejado plasmado para que nosotros convivamos, para que nosotros podamos discernir. Y cuando tú te sientas triste, cuando te sientas solo, lee la Palabra y en ella encontrarás esa luz que se acerca a ti y te dice, aquí estoy, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, la Palabra de Dios nos ayuda a entender las realidades de la vida. Así como este momento que estamos atravesando, ahora es precisamente la oportunidad de entrar en la Palabra, leer la Palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poderla, meditarla, para poder compartirla. Después de haberla vivido y seguirla viviendo cada instante. Entonces, por allá, por el lejano año del 2004, recuerdo mucho porque en ese año, fue la inspiración, pero en 2005 se grabó y en 2005 estuvo marcado de muchas cosas muy fuertes en mi vida. La muerte de mi papá y en ese disco, precisamente, va este tema que se llama Palabra de Dios, porque cuando esa voz resuena en tu interior, se enciende una lámpara y esa es su palabra y te guiará por tu diario encaminar. Vamos a ver cómo recalcarlo. 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 Concleta la verdad En momentos de tristeza En corta bestia Si tú pensando estás Él se olvidó de ti En su palabra y gran respuesta encontrarás Y siempre espero Hay salida para ti En su palabra Y te puedo agradecerá Si quieres tú tener Pase en tu corazón Y no es nunca, nunca La palabra del Señor Pues en ella tendrá Concleta la verdad En momentos de tristeza En corta bestia Y es tu palabra hermano Y acércate cada día Más y más Ahí Si quieres tú tener Pase en tu corazón Y no es nunca, nunca La palabra del Señor Pues en ella tendrá Concleta la verdad En momentos de tristeza En corta bestia Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se pasa el tiempo verdad? Ya llevamos Casi media hora de estar compartiendo Y gracias por estar conectados Y gracias por siempre estar en contacto con nosotros ¿Tienen algunas personas? Ah, sí, claro Tenemos acá algunos saludos El del Bautista Que Dios te bendiga Oh, el Oscar Lucero Este hombre ha sido también una persona muy especial en mi vida María Dos argentinos maravillosos Que el Señor puso en mi camino Y con quien hemos compartido Tantas cosas especiales Que Dios te bendiga Oscar Lucero Enrique ¿Para qué te digo Oscar? Oscar Enrique Pero Enrique El pibe Enrique Pero es una gran persona Es un tipazo Y Marita Uy, Marita me consentía tanto Con esas empanadas Que desde que ya no pudimos ir a verlos Las he extrañado tanto Ricardo Peña Barca Mi amigo ecuatoriano Uy, cuantos recuerdos allá en Chile ¿Te recuerdas? Cuando estuve en Chile Me enfermé Y este doctor maravilloso Me atendió Y lo tuve aquí en Guatemala Aquí en mi casa Una gran persona Que Dios te bendiga Un hombre muy perseverante Maril Popra Negra Una excompañera Nos graduamos juntos Una gran persona Un saludo Un abrazo hasta allá Houston Teresa Cuma Dios te bendiga Mayra Castillo Que Dios te bendiga Yalet Guzmán Mi querida amiga Allá en Los Ángeles En la parroquia Santa Genoveva Creo que es Que Dios te bendiga Mi querida hermana Oh, y aquí está mi querida Irene Coronado Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga mucho Por toda esta Por todo este cariño Tan especial Que ustedes han tenido Glendi Molina Una gran persona Una persona muy especial Él y su esposo Fueron parte de esta comunidad Que siguen siendo Luego fundaron ellos Otra comunidad Al lugar que se fueron a vivir Pero son recuerdos maravillosos Gustavo Nicolás Juli desde Manos Aires Argentina Mi gran amigo Gustavo Él me regaló Mi camiseta de River Plate Porque sabe que yo voy a River Plate Dicen ahí el más grande ¿Verdad? Pero bueno Pablo Flores Que Dios te bendiga Hermano Vanessa Que es la esposa De un gran amigo De un amigo muy entrañable Y además es mi ahijado Un hombre con una paciencia Y una mansedumbre tremenda Armando Castillo Dios te bendiga Lorena Urlami Excompañera También de graduación Que Dios te bendiga Tenemos en común El gran cariño Que hemos mantenido Con Carlos Edis y Fuentes Un ingeniero maravilloso Que también estudió conmigo Y ahora vive allí en Chile Que Dios les bendiga Vamos a seguir Y luego vamos a A seguir leyendo estos mensajes Orlando Rurón De la renovación carismática De allá de San Fernando Hermanos de allá Donde he convivido tanto Silvia Lorena Monterroso Lorenais Que Dios te bendiga Pepe Cervantes Allá en la En Ontario California Estuardo Obran El gran Estuardo Obran El volcán Estuardo Obran En la primero de julio Ana Prado Dios te bendiga Silvia Patricia Peña Santizo Que Dios te bendiga Nelson Martínez Coordinador De la renovación carismática De Guatemala A la orden Mi jefe Lorena Patricia Ramírez Una gran persona Saludos a tu esposo Pedro Que es una gran persona Don Ariel Iscajó Dios te bendiga Sharon Paz Que es otra gran persona De la comunidad Julia Maitana Que Dios te bendiga Hasta Argentina Mire Los amigos de Argentina Es bolero también Hace muchos años Muchísimos años Imagínense yo Tengo más o menos Treinta y tantos años Ya hasta perdí La noción del tiempo En ese aspecto De estar dentro De la renovación carismática Y recuerdo perfectamente Que a una de las personas Que yo conocí Y inmediatamente Le tomé Mucho cariño Fue a Silvia de Gereda Silvia de Gereda Es una persona Muy perseverante Y precisamente Ella escribió Un canto muy bonito Que nosotros Lo hemos mantenido En el corazón Muy especial Que es Jesús Río En mi desierto Y vamos a tratar La manera de Cantarla Y que Ojalá le guste Mucho a ella Porque me la pidió Desde ayer Que me escribió Me la pidió Que nos vamos a complacer No Sin rumbo Por la vida Solo Viste Cansado De llorar Todo Era Oscuridad Era vacío Todo Era Soledad Era Bastío Cuando Estaba Playa Perdido Sin Deseos Todos Te Llegas Espíritas Ojalá Te Más Y Más Ese Más El 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 Y El Es El En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a acompañar. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer, enseñarse a crecer. En el día de mi mundo, por alegría enseñarse a crecer. Y así es, en el desierto de nuestra vida precisamente Jesús se convierte en un río cabraloso, un cabraloso verdaderamente que le da a nuestro corazón un sentido y la tierra árida de nuestra desilusión, de nuestro dolor, de nuestras expectativas que se convierten en dolorosas muchas veces para nosotros, a través de ese río maravilloso que es Jesús, lo cambia completamente para ser un frente y que dé un fruto maravilloso. Vamos a interpretar otra alabanza especial, todas son especiales definitivamente, porque escribir una alabanza, darle forma para nosotros es especial y maravilloso cantarlas, porque Él está a nuestro lado y hay momentos en que nos cerramos nosotros a una solución, pero cuando luchamos con nuestras fuerzas solo nos cansamos y ese cansancio llega a ocasionar en nuestro corazón desilusión, nos sentimos abatidos, nos sentimos entristecidos y es cuando tenemos que llegar al Señor y al fin reconocer que todo lo que hemos hecho, que todo lo que tenemos solamente viene de Él y que solo en Él va a prosperar y mejorar. Cuando tú llegas a esa convicción, entonces tú cierras tus ojos y te entregas verdaderamente al aire. Y entonces es cuando vas a tu cuarto, cuando vas a tu habitación o en el lugar en que te encuentres, cierras tus ojos y comienzas a orar, comienzas a meditar sobre las circunstancias de tu vida, cuando te encuentras atormentando lo que necesitas, lo que te gustaría, todas esas cosas. Así que cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, cierra tus ojos y entregate al Señor con todo tu corazón. Cuando llega el momento de hablar a solas con el Señor. Cuando llega el momento de hablar a solas con el Señor. Cuando llega el momento de hablar a solas con el Señor. Rinde toda tu vida, desilusiones que causan tu dolor. Cierra tus ojos, entrega tu voz, dale tus cargas y encenas, llévalas, quieres amarte. Él quiere inviarte, fortalecerte, o que puedas volver a estar. Vamos, que si estás solo, vuelve a él. Cuando las soledades lleven tu alma y tu corazón. Tu olvido, en su palabra, crece la fe. Cuando toda tu vida esté vacía. No encuentras luz. Crece contra el corriente, que él es camino, vida y verdad. Cierra tus ojos, entrega tu voz, dale tus cargas y encenas, llévalas. Quiere sanarte, él quiere limpiarte, fortalecerte y que puedas volver a estar. Cierra tus ojos, entrega tu voz, dale tus cargas y encenas, llévalas. Más música y menos palabras. Bien, por eso les decía, para nosotros los que escribimos alabanzas, lo hacemos con el deseo profundo de agradar a Dios primeramente. De expresar un sentimiento, de agradecerlo, se convierte en fortaleza para muchas personas que lo necesitan. Para el que sufre, para el que llora, para el que no encuentra solución para su problema, para el que quiere saber cómo puede salir adelante. Así que, este canto también, lo escribí hace unos 3, 4 años y cada día que pasa usted diganle al Señor, hazme una criatura nueva. A través de tu espíritu, llena mi ser, transfórmame, pero transfórmame como tú quieras. No permitas que yo haga lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, hazme una criatura nueva, hazme. No como tú quiero decir, no sir. No permitas que a mí me gusta, lo que lo que quiera, somos bueno. Mi transforma me como tú quieras y el Espíritu de Dios llena viste, mi transforma me como tú quieras. Mi Espíritu de Dios más negría nueva. Mi Espíritu de Dios más negría nueva. Mi Espíritu de Dios habita en mí y corúceme a donde quiera. Mi Espíritu de Dios más negría nueva. 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 Espíritu de Dios, haz de criatura nueva, Espíritu de Dios, consuelame, y confórtate como tú quieras. Espíritu de Dios, consuelame, y confórtame como tú quieras. Espíritu de Dios, haz de criatura nueva, Espíritu de Dios, haz de criatura nueva, Espíritu de Dios, haz de criatura nueva, hunde al corazón, sature mi interior. Quiero volver a ser, un divino adorado, rendirme a tus impulsos. Espíritu de Dios, haz de criatura nueva. Espíritu de Dios, haz de criatura nueva. Y que en el sentido que el Espíritu nos da de corrección, encontremos la realidad de nuestra vida. Bien, prácticamente se nos ha ido una hora, vamos a ir concluyendo. Bueno, miren, son tantos y tantos los pedidos que me hicieron de alabanzas, pero pues no da tiempo en tan corto espacio. Pero les prometo que vamos a hacer una segunda parte de este concierto antes de que termine esta situación, para que luego cuando nos podamos ver y nos podamos reunir, entonces podamos abrazarnos, saludarnos. Y entonces yo le propongo, como ya es mucho tiempo, lo vamos a hacer en otro concierto, la segunda parte, con todos los hermanos que nos han mandado sus solicitudes. Y entonces nos vamos a despedir hoy con un canto muy alegre, para que usted lo guarde ahí en su corazón. ¿Ya nos escribió nadie, José? No, ya tenemos cumplido el tiempo, hermanos, vamos a concluir. Les mando un fuerte abrazo a todos mis queridos hermanos que han estado con nosotros en este momento y que están compartiendo este concierto en las diferentes páginas y plataformas, para que sigamos unidos en oración, ayudándonos mutuamente. Que todos estén bien, para todos los que cantamos, alabamos, predicamos, oramos, servimos, pues ya me da el tiempo para volvernos a ver y reunirnos para alabar al Señor en nuestros grupos de oración, en la Santa Misa, en las Horas Santas, pero ahora cuídense, protejanse, cuiden a su familia, ayúdenle a sus hijos a conocer el amor de Dios, a cada vez más unirse a Él y que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y ese gozo que nunca se apague de su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!